Pues bueno, ahora que hemos entendido que es el Evangelio, el Evangelio es Cristo y que es la aceptación, la aceptación es de Cristo ha venido a ser morada de nosotros, Cristo que es Dios ha venido a ser morada de nuestro corazón. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está Cristo ahora? En mi corazón, en tu corazón. ¿Sí? Esa es la aceptación. Y el Evangelio, nosotros decimos que es las buenas pruebas de sanación. Así es, el Evangelio viene a resolver los tres problemas espirituales que toda la humanidad tiene. ¿Y cuáles son esos tres problemas espirituales? Diablo, pecado y separación. Con este Evangelio, todos nosotros podemos ir a todo el mundo y predicarle a los hombres para que puedan volver al original. Porque si no entendemos el principio, no vamos a saber hacia dónde vamos. Por eso comenzamos con una enseñanza que se llama el hombre original. ¿Sí? Y el hombre original tenía tres bendiciones. La imagen, la bendición y la comunión con Dios. Pero vino el diablo y engañó a Dios. Y ellos perdieron esta imagen. Y se separaron de Dios. Y tomaron las vestiduras de quién? De maldición, de miseria, de Satanás. Se vistieron con las vestiduras, con las vestiduras de maldición. Pero Cristo vino. ¿Para qué? Para restaurar esa raíz satánica del diablo incluso en el hombre. Para eso vino Cristo. Cristo vino para restaurar nuestra imagen original. Por eso nosotros decimos, Cristo vino a restaurar y a salvar lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? Se perdió la imagen original del hombre. La imagen de Dios. La imagen de Cristo. Porque el diablo vino y puso su imagen en el hombre. Y por eso vemos que el hombre tenía tres raíces. La raíz del diablo. La raíz del diablo. La raíz del pecado. Y la raíz de la separación. El hombre fue vestido. El hombre fue vestido con las vestiduras de Satanás. Perdió completamente su identidad. Pero a mí me ha tocado el tema más hermoso. Porque hoy volvemos a la recreación. ¿Y qué es la recreación? La recreación es volver a lo original. A recuperar lo que se había perdido. Pero ¿Quién lo recupera? ¿Yo lo recupero? ¿Quién lo recupera? Lo recupera. Cristo lo recuperó. Cristo lo recuperó desde Génesis 3.15. Desde que le apastó la cabeza a Satanás. Desde ahí viene la restauración del ser humano. Ese es el acto que Dios hizo con el hombre. Ahora nosotros vamos a ver que Cristo vino para cambiarnos esas vestiduras. Y estas siete bendiciones. Vamos a ver las siete bendiciones. Vamos a ver las siete bendiciones. Vamos a ver las siete bendiciones. Estas siete bendiciones o más no es algo que el hombre haya ganado. Estas siete bendiciones o más o estas bendiciones son la imagen original de Dios en el hombre. Esto es lo que originalmente el hombre vestía. Estas siete bendiciones o más son el hombre original. Originalmente nosotros estábamos vestidos con la bendición de Dios. Originalmente nosotros éramos. El primer Dios nos dio un poder. Llega conmigo poder. Y el primer poder que Dios nos da. Es el primer poder de ser hijos de Dios. Esto no es algo que suceda en nuestras vidas por lo que yo amo. Sino porque Cristo me da el poder de ser la hija o el Hijo de Dios. Juan 1.12 ¿Qué dice Juan 1.12? Más a todos los que me recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creímos en su nombre. A los que creímos en su nombre. Y a los que creímos en su nombre. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Porque Cristo, cuando recibimos a Cristo, el Dios Todopoderoso, el Dios de toda la creación, vino a ser morada de nosotros. Vino a entrar a nuestro corazón. Y vino a restaurar esa orfandad que nosotros teníamos. Que la perdimos. Que perdimos esa identidad. Como hijos de Dios en el cuerpo del Edén. Perdimos esa identidad. Pero ahora Él viene a restaurar esa identidad de nosotros. Venimos a ser hijos de Dios. Vamos a ver Romanos 8.15. Pues no habéis recibido el Espíritu de Esclavitud. Para estar otra vez en temor. ¿Cuándo recibimos el Espíritu de Esclavitud? Cuando Adán y Eva rompieron el pacto, entraron en un estado de miseria. Entraron en un estado de esclavitud de Satanás. Por eso el hombre se perdió. Dios se separó del hombre y quedó completamente desnudo. Y entró el Espíritu de Satanás. Y empezó a ser gobernado. ¿Por qué? Por su padre el diablo. Juan 8.44. Vosotros sois o vuestro padre el diablo. Pero ahora Dios ha puesto, ¿qué? Dice. Para estar otra vez en temor. Si no que habéis recibido el Espíritu de adopción. Hoy nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción. Con lo cual lo que podemos llamar. A la Padre. ¿Quién es tu Padre? Cristo. Dios es tu Padre. Esa orfandad ya no está en nosotros. Ahora somos hijos del Dios Santísimo. Satanás no nos puede engañar. Ya no nos puede engañar. Porque Dios está recibiendo nuevamente con esas dos vestiduras originales que perdimos en el huerto de bebé. Dios está poniendo el nuevo poder. La autoridad que perdimos en ese huerto de bebé hoy está siendo restaurada. Por eso la regulación es volver al original. Tenemos que volver al original. Porque cuando volvemos al original, el poder de Dios está en nosotros. El segundo poder que Dios nos da es el poder de la alianza del Espíritu Santo. Primero de Corintios 3.16 Juan 14.16 26.17 Y Hechos 1.8 Primero de Corintios nos dice ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Por eso yo les preguntaba, ¿ahora dónde Dios está? En mi corazón. ¿En dónde está Dios? En mi corazón. Dios habita en nosotros. Dios vive en nosotros. Mora con nosotros. Come con nosotros. Duerme con nosotros. Ahora Dios está conmigo. Como en el original, cuando Adán y Eva caminaban en el huerto de Bebé. Ellos tenían una completa comunión con Dios. El Espíritu Santo. La alianza del Espíritu Santo. La comunión continua con Dios. La comunión continua con Dios. La alianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos dirige como hijos de Dios. Poder de la alianza. Alianza o poder de caminar con el Espíritu Santo. Cuando usted vaya a la calle allá afuera, Dios va caminando con usted. Cuando usted se veía a la verdadera, Dios está con usted. El hombre original caminaba con esas vestidas. Se movía a Adán y Eva con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en ellos. Y por eso ellos venían todos los adunos de Dios. Toda la esencia de Dios estaba en ellos. Lo que dijo hacer el diablo es que le quitó el Espíritu de Dios al hombre y puso el Espíritu de Satanás. Pero lo que dijo hacer Cristo es ponernos el Espíritu de Dios en nosotros y sacar el Espíritu de Satanás de nosotros. Hoy venimos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros para ser guiados por él. Ese es el poder que Dios nos ha dado. El tercer poder que Dios nos ha dado es el poder de la respuesta a la oración. ¿Cuál? Catorce, catorce. Juan catorce, dieciséis. Dieciséis, veinticuatro. Y primera de Juan. Cinco, catorce. Si alguien pidiera en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. La respuesta a la oración a nuestras vidas es porque pedimos en su nombre. Amén. Así es. No llegan a nuestras vidas porque oramos mucho todo el día o porque nos pasamos de la lateración, hermanos. Son muy claras de la lateración. Pero la respuesta a nuestras vidas era porque somos hijos de Dios. Amén. Sólo por eso, cuando usted llora y cree que es un hijo de Dios, la respuesta va a llegar inmediatamente a su vida. Amén. Porque usted ha tenido en su doma y ha creído que es un hijo de Dios. Si usted cree que es una hija de Dios, no tiene por qué estar. Oren y oren muchas veces. Simplemente tener la confianza de que Cristo mora en mí. Soy guiado por el Espíritu Santo. Soy la hija de Dios y por lo tanto, yo recibo respuesta del Padre porque Él es mi Padre y yo soy su hija. Gloria a Dios. Amén. Punto número cuatro. El poder de la ayuda de los ángeles. Hebreos 1.14 Me salto Punto 3 21 al 23 Le voy a leer solamente una. Hebreos 1.3 No son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y no somos los herederos de la salvación. Diga, yo soy la heredera de la salvación. Por lo tanto, ¿sí? Los ángeles vienen a la ayuda. Dios pone ángeles a nuestro favor. ¿Sí? Es Dios. Es el poder de la ayuda de los ángeles para nosotros como sus hijos. Por eso dice que ya no tenemos el espíritu de claritud por el cual tenemos que estar en temor. Sino que ahora hemos recibido el espíritu de de adopción. Por el cual podemos clamar a la Padre. Y cuando clamamos a la Padre, Él manda quien nos guarde. Los ángeles Dios los envía a nuestro favor como los herederos de la salvación. El poder número cinco. lindo el poder de acá de la vida. Pero yo ahí le voy a decir no es el poder que yo te digo te ato Satanás. Porque el diablo ya está destruido lo dijo bien para mi hermano. En Génesis tres quince Satanás fue destruido. ¿Por quién? La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo ya aplastó a Satanás. Por eso nosotros cuando somos restaurados por el poder de Cristo tenemos el poder de atar a Satanás porque el diablo ya está atado. Ya está destruido. Ya fue derribado. Ya fue apastado. Ahora el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora tenemos la fuerza y el poder para vencer a Satanás porque estamos vestidos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nosotros y nos da la fuerza y el poder para poder resistir las sombras de Satanás. ¿Qué es el engano? El único poder que le quedó al diablo ¿cuál es? La mentira. Pero él no tiene ningún poder porque fue destruido desde Génesis 3.15. Y aún a veces la iglesia seguimos luchando con Satanás porque no hemos creído el poder que Dios nos ha dado desde Génesis 3.15. Génesis 3.15 es el cumplimiento del pacto de nuestro Señor de Jesucristo del pacto ahí fue donde se derribó el diablo en Génesis 3.15. Lucas 10.19 Os doy poder dice para Lucas 10.19 10.19 10.19 10.19 11.19 He aquí os doy poder de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar nada nos va a dañar ¿por qué? porque nos ha dado poder Dios ha puesto de su Espíritu en nosotros número 6 el poder de la ciudadanía del cielo ¿cuántos creen que no pertenecemos a esta tierra? somos ciudadanos del cielo ¿por qué? porque tenemos una nueva identidad como hijos de Dios pasamos de ser hijos del diablo hasta hijos de Dios y tenemos esa identidad ya no somos vendidos más por Satanás sino somos tenemos tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros entonces el poder de la ciudadanía del cielo filipenses tras 20 por favor y Lucas 10 20 dice que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos filipenses 3 20 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo entonces tenemos una nueva ciudadanía ahora somos ciudadanos del cielo y Cristo Jesús el punto número 7 es el poder de la conquista ¿qué es el poder de la conquista? es el poder de la evangelización todo esto que hemos nosotros recibido es para que nosotros seamos testigos de Cristo podamos hacer la evangelización mundial toda esta vestidura que Dios nos da es para que cumplamos el mandato de nuestro Señor Jesucristo está escrito desde Génesis 1 28 Génesis 1 28 nos dice ¿qué? los bendito Dios les dijo que los 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 entonces este es el propósito de recuperar la imagen original en nuestras vidas para que nosotros podamos dar fruto y multiplicamos en esta tierra tenemos que multiplicarnos tenemos que ser testigos de Cristo allá afuera nos da el poder de la evangelización el poder de la conquista ese es el poder de la conquista el poder de la evangelización toda esta vestidura que Dios pone en nuestras vidas es para que nosotros vayamos y hagamos su mandato entonces ¿qué le hace falta a la iglesia? nada porque la iglesia estamos vestidos tenemos la revelación de Cristo entonces ¿por qué la iglesia permanecemos sentados? porque siempre nos hace faltar algo cuando a mí me pasaba yo decía nada más que mis hijos se titulen yo le voy a servir a Dios nada más que se arregle lo del trabajo yo le voy a servir a Dios porque yo no entendía que yo ya tenía todo el poder de Dios yo era una ciudadana del cielo yo no entendía que yo tenía el poder de ser hija de Dios yo no entendía que tenía el poder de la alianza del Espíritu Santo yo no entendía que tenía el poder de la respuesta a la nación yo no entendía que tenía el poder de la ayuda de los ángeles el poder de atar a Satanás el poder de la ciudadanía del cielo y el poder de la conquista yo siempre estaba esperando algo sentada a él algo que se resolviera en mi vida porque no entendía que todo lo restauró Cristo en mí todo lo volvió a poner Cristo en mí entonces cuando en la iglesia entendamos que estamos vestidos de Cristo ya no nos hace falta nada iremos a conquistar el mundo y decirle a esas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón pueda recibir y creer en su nombre para recibir el poder que nosotros hemos recibido eso es lo que Cristo vino a hacer Cristo vino para restaurar lo que se había perdido y que se perdió la imagen original del hombre en el cuento de Jesús y eso es lo que ha venido nuevamente a restaurar en nuestras vidas Cristo ha venido a restaurar la imagen todo ese poder todo ese señorío que Adán y Eva tenían en el cuarto de Dere fue recuperado pero para que la iglesia esté sectada para que los hijos de Dios todavía se sigan lamentando no esto es lo que no hemos entendido este es el evangelio el evangelio es resolver los problemas espirituales fundamentales de la humanidad problemas que nadie puede resolver solamente el evangelio es Cristo Cristo vino para restaurar esos problemas espirituales Cristo vino para traer sanidad a nuestras vidas totalmente hoy somos decimos muchas veces somos nuevas criaturas en Cristo pero no hemos entendido esa palabra que somos nuevas criaturas porque somos hijos de Dios estamos vestidos completamente tenemos todo de Dios somos nosotros para ir y hacer tal y se dan cuenta que el evangelio es un suicidio el evangelio es Cristo el evangelio resuelve los tres problemas espirituales de la humanidad y viene para darnos la bendidura original nuevamente que perdimos en el huerto de Dios estas siete bendiciones y eso más son las vestiduras originales que perdimos allá en el cuerpo de Dios Cristo ha venido a volvernos a vestirnos y a dar ese poder la iglesia necesita ese poder afuera para destruir la obra del diablo ¿qué se sentó? ¿a mí? Dios le bendice a nosotros le vamos a poner una nota para Jesús Señor mire tenemos esta si se acuerda si se acuerda del primer argumento que nos hicieron el primer argumento era la raíz de Dios Padre y Dios Espíritu Santo y el hombre tenía las tres bendiciones ¿cuáles serán? la imagen la bendición y la comunión que tenía todos los atributos de Dios pero después el hombre perdió toda la imagen de Dios y tenía una raíz la raíz de las alegraciones la de Satanás y la del pecado ¿qué? los frutos eran los problemas espirituales los seis estados del no creyente ahora entramos a lo que es la recreación con las siete bendiciones de los hijos de Dios a ver vamos a ver ¿cuál es el primer poder? poder repita conmigo poder de ser hijo de Dios segundo poder de la alianza del Espíritu Santo o caminar con el Espíritu Santo tres el poder de la respuesta a la oración ¿sí? cuatro el poder de la ayuda de los ángeles cinco el poder de atacar a Satanás seis el poder de la ciudadanía del cielo y siete el poder de la conquista el poder de la evangelización mundial bendiciones hermanos hola